¿Cómo la geología de Nueva York permitió crear una ciudad de rascacielos de concreto? Nueva York es la ciudad más grande y poblada de Estados Unidos. Tan solo su área metropolitana reúne a más de 20 millones de habitantes y cerca de 58 millones de personas viven a 400 kilómetros de la ciudad. Se trata del centro financiero, cultural y de entretenimiento global, así como uno de los puertos naturales más grandes del océano Atlántico. No en vano, se ha ganado el mote de la capital del mundo. No cabe duda que Nueva York es impresionante. Sin embargo, no siempre ha sido así. En el transcurso de su historia, ha tenido que superar retos y limitantes importantes. ¿Cómo Nueva York se convirtió en la principal ciudad de Estados Unidos? ¿Cuál es la historia detrás de esta urbe de enormes edificios y millones de personas habitando en ellos? Quédate a descubrirlo y conoce un poco más sobre la historia de esta extraordinaria ciudad y de cómo su geología permitió crear la ciudad de rascacielos de concreto más importante del planeta. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La historia de Nueva York Ubicada al noreste de los Estados Unidos, en la zona sureste del estado homónimo, la ciudad de Nueva York se posiciona en la boca del río Hudson, donde se forma un gran puerto natural que desemboca en el océano Atlántico. Con un área de 831.4 kilómetros cuadrados, la ciudad se divide en cinco distritos, Brooklyn, Queens, Manhattan, Bronx y Staten Island. La mayor parte de Nueva York se asienta sobre tres islas, Manhattan, Staten Island y Long Island, lo cual hace que la tierra sea escasa y se genera así una alta densidad de población. Nueva York es una ciudad con una gran diversidad étnica, aunque el inglés es uno de los idiomas principales. Se hablan alrededor de 800 idiomas diferentes, ya que se considera la puerta de la inmigración legal a Estados Unidos y uno de sus principales destinos turísticos. Pero primero, vamos un poco atrás en la historia. El pueblo originario que vivía en los territorios de la actual Nueva York eran los nativos americanos llamados Lenape, quienes hablaban el idioma algonquino y denominaban a sus tierras como Lenapehoking. Eran cazadores, agricultores y comerciantes, y su población ascendía a los 5.000 miembros en el siglo XVI. El primer europeo que pisó tierra neoyorquina fue Giovanni de Berassano, un marinero italiano y comandante de un barco francés. En 1524 encontró la tierra americana mientras buscaba nuevos caminos marítimos hacia Asia. Sin embargo, fue en 1609 cuando se estableció el primer asentamiento europeo en esta área. El explorador inglés Henry Hudson se encontraba trabajando para una empresa holandesa y se sintió atraído por la alta población de castores. Decidió utilizar la piel de estos animales para comerciar. Para ese entonces, la ciudad se llamaba Nueva Ámsterdam y estaba en dominio de Holanda, reino que utilizaba la ciudad para el comercio. El primer habitante no nativo americano de esta ciudad fue Jan Rodríguez, un comerciante de Santo Domingo, de ascendencia portuguesa y africana. Jan llegó a Manhattan durante el invierno de 1613 buscando pieles y comerciando con la población local como representante de los holandeses. En la actualidad, Broadway, desde la calle 159 hasta la calle 218, en el Alto Manhattan, se llama Juan Rodríguez en su honor. Fort Amsterdam fue construido alrededor de 1626, la primera sede administrativa de la colonia. Los holandeses necesitaban mano de obra, por lo que comenzaron a importar esclavos africanos como trabajadores. Los lugareños no tardaron mucho en reaccionar y unieron fuerzas en 1645 para atacar a los holandeses. Casi los derrotan. Nueve años más tarde, Nueva Ámsterdam se convirtió en una ciudad, incluso tuvo un alcalde. Pero en 1664, Gran Bretaña invadió el territorio de Nueva Ámsterdam y lo declaró colonia inglesa. Renombró la ciudad a Nueva York, en honor al duque de York. Los holandeses intentaron recuperar la ciudad, pero no tuvieron éxito. En el siglo XVIII, la corona británica impuso la denominada Ley del Timbre, un impuesto en el uso de todo material de papel para las personas que habitaban las colonias de Norteamérica. El dinero recaudado era para mantener su presencia militar en Estados Unidos. Sin embargo, los locales se negaron a pagar este tributo. En 1766, estalló la Revolución Americana, donde los colonos crearon organizaciones de resistencia para oponerse a las medidas británicas. El ejército continental, dirigido por el general George Washington, perdió la batalla por Long Island, luego se trasladó a Manhattan. Perdieron la batalla de Fort Washington y este fue el final de la Revolución. Los británicos ganaron y mantuvieron su influencia sobre el territorio. Durante las siguientes dos décadas, Nueva York se convirtió en su centro de mando político y militar en América. En 1783, finalmente fueron derrotados por los colonos. Tras independizarse en 1785, las diez colonias que integraban el Congreso Continental nombraron a Nueva York como su primera capital bajo la Constitución de Estados Unidos. Para ese entonces, la ciudad ya era la más grande del país. En el siglo XIX, Nueva York se recuperó de las revueltas sociales y su industria y comercio comenzaron a crecer. El algodón, por ejemplo, era muy importante para la economía de la ciudad. Fue cuando comenzó a construirse el Canal de Erie, una línea de flotación que conecta los grandes lagos con el Océano Atlántico, con una longitud de 584 kilómetros. La infraestructura de la ciudad se expandió a las áreas subdesarrolladas de Manhattan, construyendo avenidas y calles en forma de cuadrícula. Fue el 22 de marzo de 1811 cuando se aprobó el plan urbanístico por el que las calles de Nueva York, que en ese entonces solo estaban integrado por Manhattan, formarían una cuadrícula perfecta. 11 avenidas recorrerían de norte a sur la isla y serían cortadas en ángulos rectos por 155 calles. Durante ese periodo, se estableció el primer departamento de policía. También la ciudad recibió grandes oleadas de migrantes. Entre 1840 y 1850, llegaron alemanes e irlandeses, quienes se establecieron en diferentes barrios, comenzaron sus negocios y establecieron comunidades. Todo parecía ir bien, hasta que en 1861 comenzó una guerra civil que duró cuatro años, un conflicto bélico también llamado Guerra de Secesión, entre los estados industriales del norte contra los estados del sur, quienes construyeron su industria de plantaciones sobre el trabajo esclavo. El presidente Abraham Lincoln se declaró en contra de la esclavitud, lo que llevó a uno de los conflictos más sangrientos en la historia de Estados Unidos. Nueva York se vio afectada por esta guerra debido a las fuertes relaciones comerciales que mantenía con el sur, ya que era el principal destino de sus exportaciones. Los disturbios, los asaltos y la lucha se hicieron presentes en la Gran Manzana. La guerra terminó en 1865 con la victoria de la Unión y la esclavitud fue abolida. En 1886, para la celebración del centenario de su independencia, Francia regaló la estatua de la libertad a Estados Unidos, que se llevó hasta Nueva York, se transportó en 214 cajas, con 350 piezas que fueron ensambladas a lo largo de cuatro meses en su lugar actual, en Ellis Island. Ya en el siglo XX, Nueva York se convirtió en una ciudad consolidada. Fue el siglo en el que Manhattan y los cuatro distritos aledaños, Bronx, Queens, Staten Island y Brooklyn, conformaron una estructura de ciudad común. Turistas y extranjeros llegaron a Nueva York, donde la industria siguió creciendo y las grandes empresas se establecieron. El famoso metro neoyorquino abrió sus puertas en 1904 y los edificios como el Chrysler, de 318 metros de altura, y el Empire State, de 443 metros, se hirguieron pese a la Gran Depresión que azotó la economía de Estados Unidos en los años 30. Tras la Segunda Guerra Mundial, el auge económico de Nueva York tuvo un crecimiento considerable, sobre todo en la infraestructura y vivienda. La sede de las Naciones Unidas se estableció en esta ciudad en 1952. Wall Street jugó un importante papel para hacer de Nueva York un centro financiero atractivo para vivir. En los años 1950 a 1960, fue el destino turístico preferido por nacionales y extranjeros. Ya en los años 1980 y 90, el auge económico continuó y se sumó al desarrollo tecnológico originado por la llegada del Internet, lo que consolidó a Nueva York como el centro financiero mundial. También se convirtió en un polo cultural y artístico. La entrada del nuevo milenio estuvo marcada por la tragedia del 9 de septiembre del año 2001, cuando un grupo de terroristas estrelló aviones contra el World Trade Center. Murieron casi 3.000 personas. Sin embargo, a pesar de los ataques terroristas, Nueva York se fortaleció y siguió creciendo. Esta ciudad se considera santuario, ya que ha recibido migraciones masivas. Para ponerlo en perspectiva, más chinos viven en la ciudad de Nueva York que en cualquier otra ciudad fuera de Asia, y hay más judíos allí que cualquier otra ciudad fuera de Israel. Actualmente, 50 millones de personas visitan la ciudad al año. La geografía de Nueva York La ciudad de Nueva York se encuentra en medio de la megalópolis Boston-Washington, a 350 kilómetros de distancia de Boston y 373 kilómetros de Washington, D.C. La ciudad está situada en tres islas principales, Manhattan, Staten Island y en el oeste de Long Island, en donde se ubican Brooklyn y Queens, así como en el continente, en donde está Bronx. También hay algunas islas más pequeñas en las aguas circundantes, como Ellis Island, Governors Island, Liberty Island, Roosevelt Island y pequeñas islas ubicadas en Jamaica Bay. Nueva York se encuentra en la zona templada de la Tierra, donde se experimentan cuatro estaciones distintas. Los inviernos pueden ser fríos y nevados, y los veranos a menudo son calurosos y húmedos. Los colores del otoño son espectaculares, y la primavera puede ser una estación muy impredecible, con brisas cálidas un día, y nevadas o incluso tormentas de hielo. Con Gotwana, una masa de tierra formada por la Unión Tectónica de América del Sur, África, Australia y la Antártida. La colisión de la Horacia y Gotwana cerró un océano entero, formando una nueva masa de tierra gigantesca nombrada Pangea por los geólogos. En este momento, la actual Nueva York habría estado muy cerca del centro del supercontinente, justo donde los movimientos tectónicos estaban forzando las montañas hacia arriba. Las antiguas montañas de Nueva York probablemente alcanzaron alturas similares a las que vemos hoy en el Himalaya. Enterrados bajo casi 30 kilómetros los de montañas en crecimiento, los sedimentos marinos como la piedra caliza y la arcilla se transformaron con el tiempo por el calor y la presión intensa en rocas metamórficas como mármol, esquisto y llenis. El proceso metamórfico también formó minerales como el esianato azul o el granate rojo encontrados en la actualidad durante los trabajos de excavación en el subsuelo de Nueva York. Hace 2.6 millones de años, una capa de hielo de muchos miles de metros de espesor cubría la mayor parte de América del Norte, en su extremo sur y en el sitio de la actual Nueva York, el hielo derretido depositó toneladas de arena, guijarros y rocas. El lecho rocoso de Nueva York hoy en día se encuentra a varias profundidades, desde los 5 metros debajo de la superficie en Times Square hasta los 80 metros en Engurenguich, Village. Este suelo tan comprimido ha hecho que las rocas debajo de la ciudad moderna sean excepcionalmente duras, capaces de soportar el peso de los edificios de concreto más altos y pesados del mundo. ¿Nueva York está preparado para desastres naturales? Nueva York ha tratado de prepararse contra el efecto del cambio climático como clima extremo, aumento del nivel del mar y emisiones de gases de efecto invernadero. Ha sido un proceso de planificación a largo plazo que pocas otras ciudades han intentado. Sin embargo, en 2012, el huracán Sandy puso al descubierto las vulnerabilidades de la ciudad. 43 personas murieron y miles quedaron sin hogar en Nueva York. Esto causó un estimado de 19 mil millones de dólares en pérdidas y paralizó el distrito financiero. La bolsa de Nueva York cerró por primera vez desde 1888. En aquel momento fue por una tormenta de nieve masiva. El huracán Sandy también devastó varias otras partes de la ciudad. En Staten Island, las fuertes olas destruyeron cientos de casas. Gracias.